Muy buenas a todos, bienvenidos a una reflexión más de la que presenta el loco del dividendo, del dividendo, no del criptobro, no del trading, no de la historia, podría ser de la historia, me gusta mucho la historia, cuarto acabo hoy, vale, las cosas no pasarán cuando a ti te vengan bien. Bien, este título viene de mi amigo El Roquero, le mando aquí un abrazo y un saludo, porque hablando de si debemos alegrarnos o no con las caídas, me dijo esta frase, y claro, creo que daba por la reflexión y la he aprovechado. Muchos de vosotros cuando entráis en bolso, sobre todo cuando empezáis, estáis esperando una caída, muchas veces no ocurre, compráis algo caro, la bolsa sube, os alegráis, y empecéis a entender, muchos de vosotros, que lo importante es que haya una caída. ¿Por qué? Cuando la bolsa cae, podemos comprar barato, cuando la bolsa sube, compramos caro. ¿A quién le viene bien una subida de la bolsa? Pues a un tío que te cobra comisiones por lo que valga la cotización. Tú no vas a vender nada, ¿verdad? Tú estás comprando por dividendo. ¿Te gustaría que cuando te vayas a retirar tu dinero valga más? Obviamente. ¿Significa eso que mientras estás construyendo la cartera te interesa que suba la bolsa? Obviamente no. Eso es simplemente ego. Simplemente es que guay que yo he metido aquí 20.000 euros y ahora hay 40.000. ¡Qué chulo! Pero a ti eso te da igual. Eso no tiene mucho sentido que te alegres. Pero claro, el mundo no es como tú te imaginas. Es decir, el mundo tiene un sistema en el que cuando tú subes la cotización, perdón, cuando sube la cotización, tú necesitas que baje para seguir comprando barato. Entonces, ¿por qué la gente salir a las subidas? Porque la gente ha comprado el discurso de los fondos. Porque a todo el mundo le gusta haber metido 100 euros y haber metido después de tener 120. No tiene más. Porque sabes que si te vas en cualquier momento, tendrás más dinero. Y eso te da paz. Eso te da tranquilidad. Eso te hace creerte más listo de lo que eres. Y no, el mundo no es como tú te imaginas. El mundo hará cosas que no están en tu imaginación. Nadie se esperaba lo de 2020. Nadie sabe cuándo va a haber la siguiente gran caída. Por eso nadie sabe predecir la bolsa, que va a haber subidas o bajadas. Nadie lo sabe. Al final el que acierta suelte ser sueldo de superviviente. Veréis, a ti te vendría genial que la bolsa cayese durante años y tú eres hundida durante años y que se empezase a recuperar justo cuando fueras a alcanzar la independencia financiera. Eso para ti sería maravilloso. Pero no va a ser así. Vas a tener que promediar al alza. Vas a tener que acostumbrarte a épocas de subidas de cotización y épocas de bajadas de cotización. Ambas cosas te van a ocurrir en tu vida, inversora. Por tanto, ¿debes alegrarte o entristecerte? Yo creo que no. Yo creo que te debes alegrar cuando una empresa que quieres comprar baja en cotización y observar las subidas y las caídas como parte del juego. A mí me gusta que caiga la bolsa para seguir comprando barato. Tú debes alegrarte por eso. Pero debes asumir que muchas veces habrá empresas que nunca bajen. O bajen mucho más tarde de cuando la viste. Es posible que una empresa no la comprases a 130 porque está cara y luego la amplíes a 250 porque está barata. Porque el múltiplo del beneficio ha crecido mucho más. Y a 250 está más barata que cuando estaba a 130. Es una maravilla de esto de la inversión. Y te va a pasar y decir, joder, es que tendría que haber comprado 130. Pero claro, en ese momento el múltiplo era mucho más caro. ¿Significa eso que cuando la cotización cae yo debo comprar más simple y únicamente? No, obviamente tendrás que leer las empresas, analizarlas, entender si ha bajado porque ha reducido el beneficio, si tiene un problema temporal o sistémico. Pero normalmente una caída de cotización temporal o puntual es algo bueno. Y es motivo de alegría para un inversor que está construyendo la cartera. Tú que estás construyendo la cartera debes entender, y esto es algo que es difícil, incluso para un valio, que lo mejor que te puede pasar es una gran caída que dure varios años. Una gran crisis si no te afecta tu trabajo y que puedas seguir ampliando barato. Las grandes fortunas se hicieron en épocas de crisis. Yo veréis, en 2018 y parte de 2019 hice unas inversiones nefastas. Creo que fueron los peores años de mi vida inversora. Pero el 2020 creo que ha sido el mejor año de mi vida inversora. No solo por las decisiones que tomé, sino por comprar tan excesivamente baratos tantas empresas. Salvó. O sea, yo supero los mercados, yo supero los índices gracias al 2020. Si no hubiera asistido el 2020, yo ahora mismo no superaría los mercados. También si los dos primeros años me hubiera formado y no hubiera hecho el gamba. También. Pero claro, una cosa llevó a la otra. A vosotros que habéis empezado después del 2020, debéis esperar con ansias esa caída. Pero sé que muchos de vosotros que lleváis un año, lleváis dos, incluso tres, lo que veis es que todo lo que habéis comprado ahora vale más. Que casi todo lo que habéis estado invirtiendo os ha salido bien. Y os creéis guays, os creéis los mejores. Comprobar algo y subir la cotización maravillosa. Veréis, no es algo de lo que tenéis que alegraros. Es algo puntual. La bolsa bajará la marea. Y en ese momento tenéis que estar preparados para comprar más. Caerá la bolsa. Otro 2020 ocurrirá. El año que viene. En cinco años. En diez. Pero ocurrirá. Y si no estáis preparados, la hostia va a ser grande. Escribir en un papel. Coger un cuaderno. Escribir a boli. Y poner. ¿Qué voy a hacer si mi cartera entera cae más de un 20% en un día? ¿Qué voy a hacer si cae más de un 50% en un día? Apúntate lo que vas a hacer. Escríbelo. Porque va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, tienes que mirar el papel y no dejarte llevar por las emociones. Porque en la bolsa lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por las emociones. Si tienes las cosas pensadas, escritas y planificadas, cuando ocurran, sabrás lo que hacer. Bien. Bien. Dicho esto. Ojalá. Todos. Tengáis una caída lo antes posible. Para disfrutar de comprar barato. Espero que os haya gustado esta reflexión. Dadle like, un comentario, suscribiros a la campanita, por favor. Y un saludo. Y que tengáis muy buenas inversiones. ¡Gracias! 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 Gracias.